Disco T 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 1, 2, 3, come 1, 2, 3, come 1, 2, 3, now Disco T Somos los locos que decidieron unir su talento en la producción de este track Para concientizar a las viejas y nuevas generaciones Venga, este género está creciendo en el país Pero por ningún motivo deben relacionarlo con violencia Se pase que el hardstyle mexicano ya es una realidad HARD STYLE HARD STYLE Disco T HARD STYLE HARD STYLE HARD STYLE HARD STYLE HARD STYLE HARD STYLE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!